Hola, buenos días. Soy Ruby Powers, abogada con el Puffet Powers Law Group. Hoy es el 15 de marzo de 2018. Espero que todos tengan un buen Spring Break esta semana. Las noticias de esta semana, en resumen, son el más importante de SB4, que todavía existe. Que era la respuesta del 5th Circuit, que dijo que es legal y va a seguir con esta ley. Entonces, es muy importante que conozcas sus derechos antes de esta decisión. No tienes que responder a ninguna pregunta acerca de tu estatus inmigratorio, lo que incluye dónde naciste o cómo entraste a los Estados Unidos, si eres ciudadano o preguntas sobre la legalidad de tus estados o tus papeles. Tienes derecho a permanecer en silencio. Solo expresa claramente deseo permanecer en silencio y no quiero responder a ninguna pregunta sobre mi estatus inmigratorio. Si te paran cuando estás en tu vehículo, si eres el conductor del vehículo, debes mostrar al oficial tu licencia de conducir, comprobante de seguro y el comprobante de registro del vehículo, si lo tienes. No proporcionarles documentos falsos. Hay más información de eso. Es importante saber sus derechos en este tiempo. Y lo más importante es saber que si no tiene un estatus aquí en Estados Unidos, que tener una consulta con un abogado que tiene mucha experiencia con inmigración y no un notario, no un amigo de llena forma, no eso. Es muy peligroso este. Es muy peligroso. En los últimos cuatro, cinco, quince meses, son más duros como un abogado de inmigración y hay cambios cada minuto. Y por eso es que tenemos estos Facebook Lives cada semana como un resumen de decir cuáles son las preguntas y cambios. En cualquier Facebook Live que tenemos, puede llamarnos a 713-1589-2085 y también preguntar preguntas por la Facebook Live. La otra cosa es que tenemos un nuevo, well, el Secretary of State, Secretario de Estado, Rex Tillerson, todavía no sigue con el Secretario de Estado. Tenemos un nuevo, se llama Mike Pompeo y este va a cambiar algunas cosas con el Departamento de Estado que da los visados de inmigración y todo eso afuera y otras cosas. Entonces, este es un cambio nuevo de esta semana. También el abogado general de Jeff Sessions está haciendo muchas diferentes cosas con una lucha de asilo. y una cosa nueva en los últimos meses es que la gente que está tratando de obtener asilo en corte necesitan escribir su particular social group, un grupo específico, particular, específico, en frente del juez. Necesita explicar muy específico este grupo para que el juez saben cuál es el grupo y no pueden decir a un otro grupo cuando en el proceso de apelación. Entonces, hay muchos cambios con el proceso de asilo. El más importante de saber es tener a alguien que tiene experiencia, tiempo, y que puede seguir con un caso bueno de ayudarle. Es muy peligroso de seguir solo con el proceso de asilo y corte en este momento. En la última semana explicamos que hay nuevas fechas de corte en Houston. antes de las audiencias fueron en el noviembre de 2019, pero hay muchas audiencias en este momento que están por abril y mayo, que son más como un año y medio más temprano. En este caso es importante si no tiene un abogado de buscarlo muy pronto, de ayudarle con su primera audiencia, y también si usted tiene un abogado de llamar al número de 800 de inmigración de ver si tiene una nueva audiencia, porque normalmente la noticia va al abogado, no a su casa, si el abogado tiene su nombre en su caso. Estos son los anuncios por esta semana. Nosotros estamos aquí 8 y media, 5 y media lunes a viernes y a veces a sábados, depende de la semana, fin de semana. Vamos a tener que estar en un festival no-ruz ese domingo, el marzo 18 y entre 10 y 9 a Levy Park. Puede llamarnos para más información si quiere. Y yo voy a Washington, D.C. el 12 de abril para hablar con los representantes y senadores y todo el gobierno que necesitamos reforma de inmigración. Y eso es muy importante a mí. Yo estoy trabajando con la advocacia de los abogados de inmigración de los tres estados de Nuevo México, Oklahoma y Texas. Y es importante de cada persona llamar para una reforma, Dream Act y todo eso. Pues gracias por su tiempo. Estamos aquí a Powers Law Group. Me llamo Ruby Powers y puede llamarnos si quiere a 713-589-2085. Gracias.